Se viven los momentos de máxima tensión en París después de la eliminación de Champions. Los aficionados parisinos no están contentos con el rendimiento del equipo y así se lo han hecho saber a sus jugadores en el Parque de los Príncipes. Cuando la voz del estadio presentaba la alineación, los aficionados ovacionaron a su capitán Kylian Mbappé, pero también silbaron cuando nombraban a Messi, las dos estrellas parisinas calificadas con diferentes criterios a pesar de los mismos resultados con el París Saint Germain. Se nota que la afición no está feliz con Messi en el PSG, que sigue sin renovar y que este puede ser el inicio de un distanciamiento definitivo entre el argentino y el club parisino. Para rematar la tensión, el PSG perdió en casa ante el Rennes, dos goles a cero que si bien no complica su liderato, pero que deja un sabor amargo en las sensaciones del club. Las caras del que laifi, presidente del PSG, Luis Campos, director deportivo, y por supuesto de sus referentes en el campo lo decían todo. No podían creer cómo se les iba un partido de liga de esta manera. Al término del encuentro hubo un detalle que comprueba el distanciamiento de Messi con la afición del PSG. Mbappé como capitán lideró a sus compañeros para saludar y agradecer a los aficionados por el apoyo a pesar de la derrota. Mientras ellos saludaban Messi se fue directo al vestuario. El argentino estaba molesto, no quiso saber nada de los aficionados y se fue del campo sin despedirse de nadie, pero eso sí con rostro de pocos amigos.